Kiko El presente querido profesor Un problema muy sencillo, ¿eh? Ajá Supongamos que yo tengo cuatro naranjas Me regala una Kiko, es solamente una suposición Las naranjas en realidad no existen Ah Bien, Kiko ¿Qué pasa? Supongamos que yo tengo cuatro naranjas Ajá Y me como una ¿Cuántas quedan? ¡Ay! ¡Qué espacito! No, pónganme un problema más difícil Bueno, pero primero resuelvan este ¿Se comen? ¿Se comen? Sí Muerto, muerto No se me dicen Tienes cuatro naranjas ¿Cuántas? ¿Tienen cuatro naranjas? No, yo me lo sabía con manzanas Profesor, yo le digo A ver, chavo, ¿cuántas quedan? No queda ninguna porque las naranjas son de supositorio De suposición Os queremos conectar Suscríbete Amén 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 Amén